La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Vamos! ...máximos exponentes, gran maestros de la Escuela de Tensil Río. Muchísimas gracias a todos por prestar esta atención. Muchísimas gracias también a vosotros. Por favor, dime de qué escuela sois o algo para que lo tengamos en cuenta. Sí, tiene escuela aquí conmigo, porfa. Oye, muchas gracias. Un aplauso, por favor, que hemos tenido una exhibición que, como me comentaba tu compañero, no es algo normal ni fácil de tener porque son máximos exponentes de su escuela, ¿verdad? Sí, completamente. A nivel mundial, me comentaba. Sí, 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 completamente. Estamos hablando que dentro de las escuelas tradicionales, como es esta, igualmente hay estudiantes, maestros y luego está el máximo responsable o máximo exponente, ¿no? Que en este caso son ellos dos, dos generaciones. Pues aquí, gracias a estas personas que han venido a traerles, hemos podido ver algo único y os agradezco muchísimo que os hayáis quedado, de verdad, os lo he pedido de manera personal y, mira, al final creo que nos hemos llevado un pedazo de premio todos. Muchas gracias y, bueno, vamos a montar una barbacoa ahora. Nos pasamos de cosas serias a cosas divertidas. Vamos a montar una barbacoa para todos. Os podéis quedar si queréis, ¿vale? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por favor, un aplauso. Gracias. 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 Gracias.